que pasa másters aquí estamos un nuevo vídeo para el canal hoy estamos con dos reacciones no sé que esté por separado porque no quiero hacer dos vídeos con lo cual solo he hecho uno y he metido reacciones tanto el episodio los dos episodios 2 episodios 2 de spider master que es el primer episodio recordado por mi cumpleaños y el episodio 2 de las aventuras de mundripini de jonah empezamos para el spider master pues no sé lo que fue el que me notificó antes el primer vídeo porque es el primero que me ha aparecido y luego pasaremos al del pana jonathan unos minutos después listo master voy a la tienda quieres algo si leo necesito tela roja azul y negra que digo así acabó el otro episodio llegó la hora de darle la seguridad que merece esta ciudad rápido dame todo lo que tengas chicos ahí me tocó arriba las manos todos se llama el spider master versus el lado oscuro de la ciudad yo veo épico para atrás yo me encargo de esto hola chicos que hacen estamos viendo las noticias y al parecer está un nuevo superhéroe en la ciudad llamando spider man y está dando mucha seguridad al parecer los ladrones de la ciudad se reunieron para enfrentarlo en el centro de la ciudad y dicen que si no se presenta mataran a los que estén cerca no puede ser ojalá y se presente si que veniste hombre araña pero llegó la hora de morir los voy a derrotar no les tengo miedo pues deberías detenerlo atáquenlo tengan en cuenta que los voy a derrotar tengan en cuenta que los voy a derrotar master no regresa voy a buscarlo en el auto oh me como el micro master donde estas jajaja perfecto what the fuck joker con spederman chico veme rapido el auto no parley parley fue a mi busqueda que no es mio le dije que me logue no parley no no puede ser parley no no parley lo perdimos no parley parley aquí estoy amigo mio master no parley esa voz era familiar mirate master eres un superhéroe si lo soy perdoname por no haberles dicho nada no importa pero quiero que recuerdes que tu poder te llevará una gran responsabilidad recuérdalo siempre no 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 lo perdimos modo master cabreado ahora si me vas a conocer voy a quitar el soporte no lo necesito que pasa cerca la batalla la batalla hipica modo a bullying por favor no me hagas nada valiste eh valiste valiste este micro no estoy bien ahora si te pagarás las consecuencias no por favor no dale manito master por fin llegaste no no abrazo europa re triste chicos no f parley no 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 pobre dos meses después dos meses después master de la gran mira que paso que si master mira ya tiene cien mil suscriptores antes de nada quiero dar contexto a esa imagen que fue o ayer o anteayer me la pidió leo yo pues editando la html que es muy fácil me puse un cien mil obviamente es falso sabéis pero lo edite la html saque captura y se la mande a leo xd es me acaba de llegar la notificación que debemos de ir a los estudios de youtube a ver tu botón y traerlo acá botón de plata gente se hace canon botón de plata vamos a por el botón como un pequeño favor para el usted es el youtuber master juanma si soy yo no si oh me voy a buscar su botón me voy a dar un botoncito aunque no entiendo el botón del rey en la casa no se da que va a ser la oficina y si es eso que esta en el cielo ups no se que sea oye soy yo tiene algo en la mano o no o no bombardear las oficinas de youtube nooo yeee mamam normal eh hay que falta de tiempo yo te entiendo tranquilo no entiendo el día igual me va a ser igual modo spoiler activado ay emocionante chicos épico y ahora pasemos al siguiente vídeo es y antes quiero poner contexto o sea el vídeo como tal tiene poca aventura pero hay más meme que aventura pero la gracia no se pierde o sea el humor y ahora me ves que se repitan pero está eh épico oye 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 que haces aquí que haces aquí que haces aquí aún me cuesta llegar al pizza plex me siento cansada tal vez yo necesite una moto esa bicicleta acabo con mis glúteos xd pero mucho bla 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 vámonos que ya llego mi motito nueva fiaoo vamos ay hola tu otra vez la última vez me dijiste que me dijiste que mi noche es que no diste mi cara melo perro Toma tu lechita y a dormir Nooo No me des tu mamada Ya viste pentejadas Pa que me das tu mamada Hola si soy yo otra vez No te daré caramelos perrita en celos Juas 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 A ver pa cuando me vas a dar mi caramelito Ay mi peludito pendejo Necesito una amiga porque me siento muy sola Porque soy perro y me desaparezco A la verga Creo necesitar una amiga polla Es que las pollas son lo mejor del mundo Además hacen pio pio Eso se puede sacar muy fácil de contexto Si eres español O española es muy fácil sacarlo de contexto Pero Vamos a dejarlo que claro Es el femenino de pollo La única animatrónica Lleva ropa la cual es un short Y los hombres A mi me gustan cuando hacen así Pero en fin Necesito una polla Ay Que polla tan perfecta Quieres ser mi amiga Gregorili This is wise candy Entendible Entendible No, no quiero ser tu amiga Bueno, adiós master Bueno, buenos bombardos Juas juas Ah pues que puta Que al cabo no quería que fueras mi amiga Así que me voy Hola ¿Alguien quiere papas para el desayuno? What the fuck? Se fue la luz Ahí ya llegué a Pizza Plex Creo que después de esto Debería buscar la zona de este mamaguebo Con el solapas churrado Y el cara de luna en celos y con diarrea Bueno, allá vamos Ah, esto Yo Yo te echo de menos Gregorili Ahora quítate la ropa Juas juas No ¿Por qué se te ve el huevo, Joaquín? Necesito verte de cerca Jijijijajaja Jijijajaja Bueno, no, Freddy Quítame las manos de encima, cochino Vente que querías ver mi polla No, no Jajaja Pero recuerdo que se fue a la trium En fin, déjame en paz, perro en celos No, 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 no What the fuck, bro Va, que se llega Ah Ah Hoy es domingo, panda Domingo con la D Deja de ver mamadas Porque tal vez yo oro Estoy perro y me desaparezco Ah, bueno ¿Dónde vives? Pues ahorita no lo quiero decir Porque el atropellamiento La fue la otra de La de like Épico Yes Puede meter relleno Para llegar a los cinco minutos Espera, está épico A ver, ya Esperando que hayan metido Los capítulos tres de ambas series Buah, épico No, no, no Porque soy perro y me desaparezco A la verga Estas pendejadas Para que me das Tu mamada Guau, guau XD Nah, estaba hasta chulo Hasta chulo Y pues espero que os haya gustado Las dos reacciones Las que quiero hacerlas las dos Porque no me da tiempo Hacer dos videos distintos O sea Bueno, pues luego Bueno, eso es todo Eso es el resultado Espero que os haya gustado el video Y nos vemos Hasta la siguiente Chao ¡Suscríbete!